El regreso y caridad, con la agrupación, el rey Japa Santiago Y el único, tu quinto delante, el rey de las chinitas Pongle de sabor y alegría en tu corazón Jez, 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 chao pepés, la vía guacharon Jez, 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 chao pepés, la vía nacero Corre chaita, jao anoy, iau, iau, pastel Corre chaita, jao anoy, iau, iau, pastora Toma cheico, yo pia cheico, con el tu quinto delante Y con allá, orjo, man, corre, jar, jomo Y con allá, orjo, man, corre, jar, jomo Su, ay, con dor, clas, muy, 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 och Su, ay, con dor, clas, muy, 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 och Y así saludamos A la familia Alantia En Pancar Bomba Vamos tu quinto, vamos tu quinto Chay, ay, con dor, clas, mi, co, imá, no, man Chay, ay, con dor, clas, pa, imá, no, man Corre chaita, jao anoy, iau, iau, pastora Corre chaita, jao anoy, iau, pastora Mis amigos De San Marco de Rocha Cuatro culpas Tinta y Pungo Allá vamos, allá vamos Chupa rápido, emborránchate Chupa rápido, emborránchate Baila, tribónchate El rey de las chinitas De las azucarchas De las guarnichas Toma De las aves Toma Toma ¡Gracias!